Todo mundo decía que el 24 de septiembre iba a ser algo, a finales de cuentas no pasó nada como tal, pero en las redes sociales andan diciendo que si pasó, y que fue lo que sucedió amigos y amigas, que científicos acaban de descubrir que una nueva cepa llamada Koshka 2 o Koshka, así es, les suena conocido, en el 2020 científicos descubrieron el Koshka 1 que este nombre no se les hace familiar, así es que en Rusia acaba de salir el Koshka 2 porque en el 2020 descubrieron el Koshka 1 y que no era muy mortal esta cepa, pero ahora, salió el 23 de septiembre o el 24 de septiembre allá en Rusia, el Koshka 2, mito, realidad, control, ortec butiar, despoblación, bajeta, no lo sabemos, pero ahí está probablemente el 24 de septiembre de que este diputado alemán dijo que el 24 de septiembre iba a marcar la historia, mito, realidad, ahí está amigos y amigas, tal vez no hubo calentamiento global, tal vez no hubo lo que estaban diciendo en las redes sociales de que se iba a acabar el mundo, que iba a suceder esto y que aquello, que lo de la reina, que los terremotos o de que una invasión, nada de eso, tal vez pueda ser de que estos científicos descubrieron ahora la nueva cepa Koshka 2 o que en las redes sociales le dicen el Koshka y que esta nueva cepa es más mortal que la primera y que esta sí puede transmitirse a los humanos y que no tiene cura como tal y no hay vacune, así es amigos y amigas, esto ya sería crítico, mito, realidad, terror, pánico, otra vez quieren cerrarnos, otra vez quieren lavarnos el cerebro, otra vez quieren estar con sus cosas, como ven que no les funcionó algunas cosas, quieren seguir con esto de la pandemia, por ahí dicen que es la siguiente pandemia, aún no se confirma como tal de que la cepa Koshka 2 que proviene de Rusia, que raro verdad, primero China y ahora Rusia, todavía no es mortal como tal y que faltaría como que un poco más para que se pueda transmitir mortalmente, quién los entiende, primero dicen que si se puede transmitir a los humanos, luego dicen que todavía no, luego otros dicen que no es mortal, otros dicen que no hay pinchazo para que se pueda curar, esto está muy raro amigos y amigas, qué casualidad que el 23 o 24 de septiembre anuncian científicos de que la nueva cepa Koshka 2 acaba de salir, qué casualidad que ahorita con el conflicto de Rusia y Ucrania que todavía sigue y que el Lord Putin va a renseo y no quiere perdonar que hasta la población rusa está saliendo de su país porque tienen miedo a una guerra, una guerra nuclear, mito, realidad, no lo sabemos como tal, porque ya saben que en esas macabras portadas o en las series de televisión o películas o hasta de caricaturas nos anuncian lo que puede venir, tal vez en las redes sociales dicen que, otros dicen que puede ser una arma biológica, qué casualidad que proviene de Rusia y ahorita con este conflicto que pueden usarlo allá en Ucrania esta nueva cepa, no hay que alarmanos amigos y amigas, pero todo puede ser coincidencia o mito o realidad de que fue por el 24 de septiembre o de que quieren acabar con Ucrania o de qué casualidad que ahora viene de un murciélago en Rusia, que primero la pandemia anterior si se acuerdan provenía de un murciélago en China, no lo sabemos amigos y amigas, pero esto si puede ser real o solamente publicidad, más dinero, que es lo que viene, así que el 24 de septiembre si pudo haber sido algo que dijo ese diputado y es de que salió la ceba, cocha 2 o cocosca, mito, realidad, control, orden mundial, despoblación, agenda, siga aquí en el canal de la opinión que tenemos más vídeos para ustedes, recuerda activar la campanita que, para que todos nuestros vídeos lleguen inmediatamente, se despide de ustedes el ciudadano de la opinión, cambio y fuera.